Comencé a nadar desde los tres años. No sé de dónde surgió, solo sé que me encanta hacer deportes. Hay retos como ocultos o que yo misma ignoro por el simple hecho de que me gusta tanto hacer el deporte. No me percato a que hay un millón de retos alrededor mío. Mis objetivos más cercanos, poder hacer las marcas para Tokio 2020 y poder participar en los Paralímpicos. Para mí el esfuerzo es esa energía que uno le pone a los objetivos que uno se propone y no rendirse.